Un saludo para todos. En esta semana de Criptoanálisis vamos a ver qué está pasando con el Bitcoin, Ethereum, Binance, Qcoin, Nano y Pundix. Y vamos a analizar las más recientes noticias sobre la muerte de Gidex y el nacimiento de Coinbase Pro. Así como también el más reciente anuncio de aprobación de una patente para comercializar índices ahora con criptomonedas y finalmente los reembolsos anunciados para los usuarios que fueron afectados por el hackeo esta semana de la plataforma BitHump. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y hoy es viernes 22 de junio de 2018. Antes de comenzar quisiera hacer una aclaración con relación al apoyo mundialista porque después no quiero tener malentendidos o algún tipo de reclamo por parte de ustedes. Es que he estado recibiendo en la sección de comentarios del apoyo mundialista a proyecciones, por ejemplo, del primero, segundo, tercer puesto de los lugares en el mundial junto con direcciones públicas de Ethereum como esta que tú ves aquí en pantalla. Y pues yo supongo que en algunos de los canales participantes, de los canales amigos, pues el requisito para ustedes para concursar en esta polla es el de dejar este tipo de comentarios en los videos. Pero recuerden que aquí en Invemania el concurso es un poco diferente. Lo que debes hacer es muy sencillo. Y pues aquí lo han hecho ya muchos miembros de nuestra comunidad. Y es, número uno, compartir tu video favorito de Invemania en cualquiera de tus redes sociales, es invitando a tus amigos a suscribirse a nuestro canal. Y segundo, lo que debes hacer es enviarme la foto o captura de pantalla a nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania y listo, quedas registrado. Mira, es así, es sencillo. Y estos son algunos de los ejemplos de los mensajes que he estado recibiendo las fotos por parte de los miembros de nuestro grupo de Telegram. Bueno, si ves, entonces sencillamente me mandas esta foto y quedas completamente registrado. Ahora, si yo soy obviamente el ganador con mis proyecciones, pues estaremos haciendo una rifa con esta bolsa de Ethereum. Y si tienes todavía, digamos, algún tipo de dudas con relación a este concurso, pues en la descripción de este video voy a dejar el enlace del video de la polla mundialista para que tú repases luego las reglas de juego. La verdad es que están muy sencillas de cumplir y espero que todos se puedan animar para concursar en esta polla porque pues tal vez tú puedes ser uno de los ganadores y de paso vas a estar contribuyendo con la promoción de nuestro canal. De antemano, la verdad es que les agradezco a todos por su participación. Y el segundo anuncio es que quiero agradecerles la excelente recepción que tuvo nuestro último video sobre la proyección del precio del Bitcoin a finales del 2018, donde pues estuve compartiendo por un lado mi análisis y también la opinión de expertos. He recibido cientos de comentarios y mensajes y la verdad es que les agradezco a todos por su participación activa. Si todavía no has visto este video, te lo súper recomiendo porque la verdad es que nos sirve mucho como ejercicio para ver dónde es que se va a estar moviendo este mercado cripto en los próximos meses. Y de paso, pues déjame también tu comentario con tu proyección de ese precio del Bitcoin. Así que voy a estar también muy atento a toda esta participación de nuestra comunidad Invemania. Ok, entonces ahora sí arranquemos con los temas de esta semana, pues que en realidad tenemos mucho material para discutir. Bueno, número uno, como siempre, pues quiero que analicemos rápidamente cómo está el mercado. Pues nuevamente estamos en muchos rojos y algo que yo he estado notando en las últimas, tal vez en las últimas cuatro semanas. No sé si tú tal vez has notado el mismo tipo de comportamiento, la misma tendencia es que me he dado cuenta que, por ejemplo, la semana comienza normalmente en verdes, digamos lunes y martes y ya el miércoles como que comienza a desinflarse un poco el mercado y ya jueves y viernes otra vez volvemos a los rojos. Lo que me hace pensar entonces es lo siguiente y creo pues que puede ser muy interesante para los que le gusta hacer como este tipo de apuestas a corto plazo. Una buena estrategia pues que yo estoy viendo precisamente con este tipo de fluctuaciones es que en estas semanas de incertidumbre en las que solamente estamos viendo cómo el mercado se está moviendo hacia los lados o por lo menos las monedas más importantes, lo que yo te recomendaría es que entonces analices como esa caída de las monedas que estás como interesado en invertir a los días viernes y sábado y digamos si ya ves que tiene esa corrección que estamos teniendo generalmente como te explico durante estos días, pues esto puede ser entonces una señal de entrada muy clara y luego aproveche las tendencias alcistas que estamos teniendo de lunes a miércoles. Tal vez no van a ser estos niveles de ganancias que nos tenía acostumbrado al mercado cripto el año pasado, pero por lo menos puede ser algo de acción o de ingreso promedio que si lo realizas en el mediano plazo de manera sistemática te podría representar un buen retorno, obviamente bajo el contexto y la coyuntura de un mercado bajista, así que podría ser como un poco de agua en el desierto para que lo tengas muy presente. Y otro tema muy interesante que ya te he venido comentando anteriormente es que dentro de todo este mar de rojos hay unas criptomonedas a las cuales están basadas en plataformas de intercambio como por ejemplo la de Binance y también rápidamente vemos por ejemplo la de Qcoin que se encuentran en verdes y han estado definitivamente teniendo un muy buen rendimiento en el último mes como de hecho lo estuve anticipando en anteriores entregas, es decir, entre uno de los videos que estuve haciendo más o menos entre los días del 10 de junio aproximadamente, pues puedes ver como yo estuve proyectando un buen crecimiento por ejemplo de Binance y ya ha estado hasta la fecha más o menos teniendo un nivel de incremento de un 22%, entonces lo interesante de todo esto es que más allá digamos que me ha dado la razón un poco la proyección, el comportamiento de Binance, es que yo todavía soy muy optimista, muy alcista, le veo una gran proyección, todavía veo que tiene como mucho más terreno para crecer, así que pues podría ser como una buena inversión que podrías estar contemplando en estos momentos para que lo tengas en cuenta y luego me cuentas cómo te fue. Tercero, también es muy interesante el comportamiento o el verde que he estado viendo, por ejemplo en una criptomoneda como Ethereum Classic, que sabemos que tal vez se ha disparado un poco precisamente luego de este anuncio por parte de Coinbase sobre que muy prontamente va a estar en esta plataforma, de seguro esta moneda pues seguirá en un aumento o por lo menos yo le proyecto todavía un terreno mucho más de crecida porque tú sabes que cuando ya se va oficializando o se acerca mucho más, pues obviamente esto puede hacer disparar mucho más la valoración del precio porque se crece mucho más el interés, entonces como puedes ver en esta gráfica justo desde más o menos el 12 de junio la moneda ha estado en un constante nivel alcista, así que todavía podría subir meramente por este interés que van a tener los inversionistas de saber que una vez ingrese a Coinbase pues la moneda puede dispararse mucho más. Tercero, otra criptomoneda que quiero que analicemos hoy es Nano, bueno, aquí ya ampliamente hemos comentado sobre esta criptomoneda, pero algo muy interesante que he estado observando en esta gráfica que he preparado para ti es que lo que me llama la atención técnicamente es que se está formando, como puedes darte cuenta aquí, un hombro, cabeza y luego se puede proyectar otro hombro bajo esta línea de cuello y parece pues que entonces en estos momentos se encuentra en este nivel de tendencia que podría efectivamente hacer crecer o cerrar lo que se llama técnicamente como la cabeza, así que pues de acuerdo a esta proyección pues podría por lo menos dentro de esta subida que parece que está teniendo la moneda, si continúa digamos esta tendencia, pues podría llegar a esta línea de cuello de más o menos los 11 mil satoshis, lo cual pues sería muy interesante para alguien que entrara en estos momentos, así que pues tenlo muy presente, obviamente también analizando lo siguiente y es que una vez así como se comportó anteriormente cuando se formó este hombro acá, pues una vez se forme la cabeza, lo que puede suceder es que tenga la moneda una corrección natural y luego a lo que tú podrías hacer es obviamente vender aquí, luego para incrementar tu posición, una vez la moneda caiga y pues tú obviamente ingreses y nuevamente otra vez recuperes y pues obtengas ese nivel de ganancia, así que pues si te gusta este proyecto es de lo fundamental porque pues yo tal vez he oído pues muchas diferentes versiones, unas personas les considera que no es un proyecto muy viable, otros lo adoran, es básicamente algo como pasa con Tron, que hay mucha fanaticada tanto a favor como en contra, entonces si tú lo ves desde el punto de vista fundamental, ¿por qué? porque estamos hablando en estos momentos de una inversión a mediano plazo, lo cual pues obviamente implica que tu dinero va a estar en este mercado por lo menos un buen tiempo, estamos hablando que más o menos para que se forme de acuerdo a esta proyección, la cabeza pues sería, déjame mover un poco acá esto, sería más o menos para agosto, entonces para que lo tengas presente si realmente confías en un proyecto de este tipo como Nano, desde lo fundamental, pues podría ser un buen nivel de entrada en estos momentos que te podría permitir incrementar tu posición aquí, digamos en esta venta acá y luego nuevamente comprar y nuevamente recuperar. Y la última criptomoneda que quiero que analicemos es Pundiex, quiero que hablemos sobre esta criptomoneda porque he recibido muchas solicitudes últimamente de muchos amigos de Invemania que quieren mi análisis sobre esta criptomoneda, la verdad es que tal cual como tú lo ves en esta gráfica, en estos momentos es una criptomoneda muy errática, muy inestable, si con esto es altamente especulativa por estos sobresaltos que está teniendo en muy poco tiempo y en parte se debe a que no sé si todos saben, pero Pundiex se encuentra haciendo su transferencia, su traslado de la plataforma, el ecosistema de Ethereum a su propia plataforma y una vez realice esto, pues la criptomoneda como tal va a dejar de llamarse PXS y ahora se va a llamar NPXS, entonces en estos momentos por parte de CoinMarketCap ellos han decidido que esta transición efectivamente se va a realizar hasta el 20 de septiembre, lo van a hacer como paulatinamente, va a concluir oficialmente el 20 de septiembre, entonces hasta esta fecha CoinMarketCap y me imagino que algunas otras plataformas, muy similares a esta página, no están colocando la valoración ni este tipo de información de mercado precisamente para evitar estos sobresaltos especulativos y porque tal vez no tienen todavía mucha información sobre el mercado actual de Pundiex, entonces esto pues francamente me hace concluir lo siguiente, número uno, yo no recomiendo por ahora que te metas en una moneda tan intermitente como esta y pues precisamente porque, número uno no nos está mostrando una tendencia clara tal cual como lo ves acá y dos porque su plataforma pues no sabemos en qué va a concluir, si va a ser una plataforma estable o no, su plataforma propia, entonces honestamente yo por ahora no consideraría tenerla dentro de mi portafolio, bueno pero ya cada quien, si tú eres una persona muy arriesgada y muy especulativa, bueno ya tú podrías como tal vez arriesgarte un poco con esto, otra cosa que quería ver rápidamente para las personas que tal vez están haciéndose muchas preguntas con relación a este swapping o esta transferencia entre plataformas, es que pues muchos deben estarse preguntando, bueno que vamos a hacer, dejo mis criptomonedas de Pundiex en las plataformas de intercambio, en Binance, en Fin, etcétera, o en mis propias wallets, mis propias billeteras, no sé si recuerdan pero yo hace unas par de semanas hice un video, de hecho fue un video en vivo sobre casi el mismo tema, era la transferencia para ese momento de la criptomoneda EOS desde su ecosistema de Ethereum, luego a su propia plataforma, a su mainnet, y ahí expliqué paso a paso lo que debes hacer para registrar tus criptomonedas y que luego sean válidas en la nueva plataforma, y en este caso es lo mismo, debes hacer casi los mismos pasos sencillamente ahora para Pundiex, entonces si todavía no has revisado este video y tal vez tengas algún tipo de dudas, es básicamente ver este video, seguir ese paso a paso y luego aplicarlo entonces a la criptomoneda Pundiex, ahora otra cosa que estoy analizando de acuerdo a esta información que recién leí, es que todavía las plataformas de intercambio válidas en los mercados de Pundiex, como por ejemplo Binance, CoinBene, bueno en fin, este listado no han anunciado públicamente su apoyo a esta transferencia, creo que eso es clave para que lo tengas muy presente, bueno todavía tenemos un tiempo hasta el 20 de septiembre, pero es algo para que lo analices, yo digamos, yo no tengo todavía portafolio de Pundiex, pero si tuviera criptomonedas, lo que haría es esperar y estar muy pendiente, por ejemplo si yo tuviera esas monedas en Binance, de estar muy pendiente de los anuncios oficiales de esta plataforma para saber, porque si Binance soporta esta moneda, pues no tienes que hacer en realidad nada, sencillamente lo dejas ahí y ya automáticamente tus monedas van a quedar registradas, una vez ya termine ese plazo, que en este caso sería el 9 de septiembre, muy bien, ahora veamos entonces cómo ha estado el Bitcoin por estos días, definitivamente la gráfica digamos está comprobando esa teoría que te estuve mencionando al principio de este video, y es que por ejemplo he hecho estas gráficas aquí rápidamente para mostrarte, por ejemplo esto fue un lunes, si un lunes que fue en junio 11 y como ves la moneda tuvo esta subida, luego para viernes y sábado la moneda tuvo esta caída, y lo mismo sucedió bueno anteriormente acá, esto fue un martes, si acá, que fue un 5 de junio, luego acá un viernes y sábado tuvo toda esta caída, todo el fin de semana tuvo esta caída, ahora, qué está pasando en estos momentos, entonces, como ves estamos ya viniendo de un jueves y pues estamos teniendo esta caída, entonces parece que básicamente se está comportando de la misma manera, veníamos de este lunes, si de este último lunes, que fue 18 de junio, y pues mira el incremento que tuvo, entonces parece que al principio de la semana estamos siendo muy optimistas, y luego el mercado al final de semana nuevamente cae, nuevamente se desinfla, entonces, como te digo, si vamos a seguir manteniendo entonces esta tendencia, que básicamente nos está moviendo hacia los lados, lo que yo te recomiendo es, si tú eres un trader a corto plazo, pues observa entonces esta caída que está teniendo, en la actualidad, si, y si sobrepasa los niveles de 1.50, que es más o menos lo que he estado analizando, o calculando que está teniendo, por ejemplo, en esta caída que tuvo la moneda, cayó 1.70%, en este cayó 1.62, y en la actualidad, está más o menos cayendo, vamos rápidamente acá, a proyectarlo, ha estado cayendo, si un 93%, entonces, si tú ves que la moneda cae un 1.50%, si de su valor, pues lo que yo te recomendaría, es que más o menos, como ves, cuando toca su caída de 1.60, pues la moneda tiende a revertir su tendencia, y de esta manera, pues tú podrías ganar un poco, ahora, esto es una recomendación que te hago, por si realmente tú eres una persona, que quiere especular en estos momentos, con el Bitcoin, porque yo honestamente, por ahora, preferiría quedarme quieto, con este tipo de inversiones diarias, en esta criptomoneda, por dos cosas, número uno, porque todavía no veo una tendencia clara, es decir, estamos moviéndonos básicamente, hacia los lados, lo cual dificulta mucho, hacer una proyección exacta, y segundo, el indicador de RCI, pues básicamente muestra, ese mismo comportamiento, estamos en rangos medios, lo cual no te indica, absolutamente nada, si estuviéramos por ejemplo, en 70 unidades, o en las 30 unidades, pues básicamente te diría, bueno, hay un cambio de tendencia, sé que la moneda puede ir, el siguiente paso puede ser el siguiente, pero como no, está siendo como muy errático, y pues podría ser, tal vez muy arriesgado, lo único que podrías hacer es, que obviamente, tengo que hacer la aclaración, no es ciencia exacta, pero es básicamente, aplicar un poco mi teoría, sobre los primeros días de la semana, comprar, y luego pues, tratar de vender entonces, los fines de semana, es lo único que yo, tal vez podría recomendarte, en estos momentos, para alguien, que está pensando, en invertir en el corto plazo, y si lo ves en el mediano plazo, el RCI, entonces, vamos a ver, las velas de día, el RCI, nos muestra, que pues todavía, la moneda tiene, mucho techo por crecer, si, aquí puedes, obviamente ver, como la moneda, todavía tiene, todo este espacio, de crecimiento, e incluso, el indicador, de la gráfica MAC, también nos puede indicar, un comportamiento, muy interesante, como puedes ver, aquí se está formando, lo que se llama, un cruce dorado, lo cual pues, efectivamente, podría, junto con esto, mostrar, ojo, en el mediano plazo, una tendencia alcista, de confirmar, pues, este comportamiento, por eso es que, en estos momentos, y tal vez para resumir, es que si la moneda, entonces sobrepasa, el techo, tal vez inmediato, si en este caso, de acá, de esta línea de resistencia, de aproximadamente, los 7600 dólares, es decir, si luego la moneda rebota, y tiene este crecimiento acá, y traspasa, los niveles aproximados, de 7600, ahí entonces, estaríamos hablando, efectivamente, de un rompimiento, de tendencia, donde la siguiente escala, entonces, sería ya, los 10 mil dólares, vamos a ver, si efectivamente, eso sucede, así que si en el mediano plazo, pues estás pensando, en invertir, y es como poner ese dinero, y luego, esperar a ver qué sucede, pues en estos momentos, hasta puede ser, una buena entrada, porque efectivamente, luego, con esta formación, que te recomiendo, tal vez, confirmarla, como dos días después, es decir, espérate como, un día más, o dos días, para efectivamente ver, que ya se formó, este cruce dorado, y luego puedes entrar, y aprovechar, en el mediano plazo, pues todo este nivel de ganancia, muy bien, ahora analicemos a Ethereum, en el mediano plazo, la moneda continúa, con este túnel de fluctuación, que ha estado, moviéndose, en los rangos, de niveles de soporte, de los 379 dólares, y de resistencia, de los 817 dólares, lo cual, pues puede ser aprovechado, si efectivamente, se confirma, como lo estamos viendo, con esta gráfica MAC, este cruce dorado, pues que yo esperaría, así como lo recomendé, para el Bitcoin, hasta mañana, para efectivamente ver, si existe entonces, esta tendencia clara, y luego, pues obviamente, entrar y aprovechar, este nivel de ganancia, que pasaría, de los 517 dólares, aproximadamente, a los 846 dólares, es decir, aproximadamente, unos 300 dólares, en su valoración, lo cual es, obviamente, muy interesante, ahora, en el corto plazo, hay algo muy interesante, que también, podrías observar, vamos a las, velas de 4 horas, entonces, acá como ves, está sucediendo, todo lo contrario, entonces, estamos teniendo, un cruce, de la muerte, lo cual indicaría, pues que puede, efectivamente suceder, entonces, una caída, en las próximas horas, esto, lo que, pues podría indicarte, es, o lo que yo haría, en estos momentos, es vender, para que cuando, entonces, la moneda caiga, si, a los niveles, ya de 500 dólares, en estos momentos, acá, por ejemplo, entonces, ahí podrías incrementar, tu posición, y aprovechar, la próxima subida, que pueda tener la moneda, ahora, recuerda que como te dije, con el Bitcoin, estas recomendaciones son, si realmente, quieres hacer, algún tipo de movidas, yo quiero acomodarte, diferentes escenarios, tanto especulativos, como en el mediano plazo, y ya pues, finalmente, tú tomas tu decisión, muy bien, ahora pasemos a las noticias, más recientes de la semana, la primera, es el anuncio, por parte de Coinbase, de manera oficial, de hecho, hace un par de horas, lo hizo, sobre la fecha, de transición, entre el cierre, de la plataforma, GDEX, y la apertura, de la nueva plataforma, llamada Coinbase Macro, va a ser, este 29 de junio, o sea, la próxima semana, es cuando le estaremos, diciendo, definitivamente, chao, a GDEX, entonces, si tú, en estos momentos, operas, esta página, qué deberías hacer, realmente, de acuerdo, a lo que yo recibí, en mi correo electrónico, y a esta noticia oficial, pues, realmente, no tienes que hacer nada, es decir, número uno, todos tus balances, es decir, de tus billeteras, serán automáticamente, transferidas a Coinbase, y así como, pues, todo tu historial de trades, así que, pues, tranquilos, por ese lado, es decir, no, no va a haber, como ningún tipo de cambio, toda la información, que tú tenías, en GDEX, pues, la vas a ver, entonces, en esta nueva plataforma, segundo, no vas a tener, ningún tipo de inconveniente, con quienes, por ejemplo, les gusta compartir, información de API, es decir, con otro tipo, de plataformas externas, por ejemplo, aquellas personas, que, me imagino, muchos, que a través de las aplicaciones, o páginas en internet externas, utilizan los archivos de API, para rastear, todos los trades, o movimientos, que vienen haciendo, incluso, en tiempo real, no van a tener, ningún tipo de problema, hasta el 31, de diciembre, del 2018, deben tener, muy en cuenta, esta fecha, es decir, no va a haber, ningún cambio, para estas personas, de esta información, hasta el 31, de diciembre, del 2018, pero, lo que está pidiendo, Coinbase, en este anuncio, es que, obviamente, a todos sus usuarios, es que, antes de esta fecha, pues, traten de cambiar, ese API, del API, de, que es, el API, punto, GDEX, punto, com, y ahora, será entonces, API, punto, pro, punto, coinbase, punto, com, para que lo tengas, muy en cuenta, y luego, pues, obviamente, evites, cualquier tipo, de inconveniente, que luego, no te permita, ver todos sus trades, siendo contabilizados, en las aplicaciones, o en las páginas, externas, donde tienes, este tipo de información, ok, y las mejoras, que han estado, entonces, anunciando, con esta nueva plataforma, están siendo, orientadas, a una navegación, número uno, más intuitiva, es decir, por parte del usuario, que sea mucho más, una experiencia, mucho más amigable, y la idea, es que cuando, ya entonces, ingreses, pues, tengas, como ya, toda esta información, de tu historial, y de tus billeteras, para facilitarte rápidamente, cualquier tipo de transacción, es decir, entras, y ya como que, a la mano, tienes completamente, todas las herramientas, y segundo, van a ver, van a ver precisamente, más herramientas, de trading avanzado, ya que, pues, por eso se llama, como coinbase profesional, ya que, la visión de coinbase, es convertirse entonces, en realidad, en una plataforma, para profesionales, es como ese espacio, que va a traer entonces, a más inversionistas, duros, es decir, con grandes, capitales, para hacer transacciones, ahora, como un nivel, más profesional, mucho mayor, al cual, se le va a garantizar, unos aspectos de seguridad, informática, muy importantes, como también, todas las herramientas, disponibles, para facilitar, ya este tipo, de experiencia, a un nivel, más avanzado, así que, pues, en términos generales, me parece que, en realidad, es una excelente noticia, a nosotros, los usuarios, pero también, al mercado cripto, en general, ya que, pues, sin duda, Coinbase, es una de las plataformas, de intercambio, de grandes ligas, en este mercado, pues, por su prestigio, durante todo este tiempo, por su crecimiento, y su volumen de mercado, así que, pues, en el mediano plazo, lo que va a hacer, finalmente, este anuncio, y estos cambios, es atraer, más capital fresco, que es el que, realmente, necesitamos, en estos momentos, para cambiar, un poco, noticia, que, en realidad, ya no es, mucha noticia, pero, lo que sí es noticia, con relación al tema, del hackeo, de la plataforma, BitHome, es que, que, pues, me imagino, que ya muchas personas, saben, es que esta semana, se reportaron, un robo, de la bobadita, de 30 millones, de dólares, por parte de un hackeo, y recordemos, pues, que esta plataforma, era la sexta, en el ranking, a nivel mundial, y luego de este escándalo, pues, ha caído al puesto décimo, así que, pues, puedes darte cuenta, las repercusiones, desastrosas, de este, de este escándalo, es decir, de este ataque, informático, pero, lo que es noticia, como te venía mencionando, es que, hace un par de horas, salió un comunicado, por parte, de esta plataforma, donde, ellos confirman, que van a hacer, efectivamente, un reembolso, a los usuarios, afectados, por este robo, así que, si tú fuiste un usuario, víctima de este hackeo, pues, tal vez, eso te puede dar, como un parte de tranquilidad, aunque, si yo fuera tú, todavía no estaría, como muy contento, del todo, por dos cosas, número uno, porque todavía, BitHome, tiene que aclarar, los detalles técnicos, detrás de este hackeo, pero, sobre todo, las medidas, que va a comenzar, a tomar, para evitar, futuros ataques, y robos a su plataforma, y segundo, el comunicado, dice que, muy pronto, van a anunciar, el calendario, donde se le va a informar, a las personas, como se harán estos reembolsos, pero, no aclaran, como se hará entonces, este pago, con qué tipo de criptomoneda, y la forma de los depósitos, y yo lo digo, por lo siguiente, y la verdad, es que me preocupa, porque, ya lo he visto, en anteriores ocasiones, es que, tomen, digamos, medidas similares, como las de Bitfinex, que aquí comenté, anteriormente, que terminan, por indemnizar, a los usuarios, con una criptomoneda, que en realidad, pues puede, ser básicamente, una participación accionaria, de una plataforma hermana, o amiga, de, en este caso, BitHome, y, lo que termina, pues siendo, finalmente, como peor, el remedio, que la enfermedad, ya que, pues los usuarios, nunca, como en el caso, de Bitfinex, pudieron vender, esas acciones, para recuperar su dinero, entonces, dicen, no, si vamos a pagarles, pero finalmente, con un tipo de acción, o con un, un activo, que no puede ser, fácilmente transable, o si es una moneda, digamos, de su plataforma, entonces, tendríamos que evaluar, si, si, a cuánto, entonces, va a ser, su valoración, en ese, en ese momento, en que se haga el pago, y que sea equivalente, al monto robado, de cada usuario, en fin, cuando haya más información, sobre esta plataforma, y la manera, como se va a pagar, pues yo estaré comentándolos, y les estaré dando, muchos más detalles, sobre este robo, que se realizó, y por favor, pues déjenme saber, si, en los comentarios, si dentro de nuestra comunidad, y me manía, de casualidad, algunos de ustedes, fueron víctimas, de este ataque, voy a estar muy atento, a todos los comentarios, y la última noticia, que también salió, hace un par de horas, y que siento, que puede pasar desapercibida, pero que, creo que es muy importante, por la puerta de entrada, que puede estar abriendo, en el mediano plazo, y es que resulta, que los hermanos, Winkle Boss, que pues tal vez, ya casi la mayoría, de nuestra comunidad, lo conocen, ellos se hicieron famosos, precisamente por las disputas, con Mark Zuckerberg, por Facebook, a las disputas legales, que tuvieron, hace mucho tiempo, y ahora, pues ellos se han convertido, en grandes empresarios, del mercado cripto, de hecho, para los que no saben, ellos son dueños, de la plataforma Gemini, que le está haciendo, competencia muy dura, a plataformas, como Coinbase, e incluso, en abril, de este año, ellos han anunciado, que han comenzado, alianzas con Nasdaq, para usar, la misma tecnología, y el sistema de monitoreo, que ellos, utilizan, para sus activos, de, a sus activos financieros, de empresas, de internet, pero entonces, ahora aplicando, estos sistemas de monitoreo, a las criptomonedas, lo cual es muy interesante, pero, la noticia en sí, en estos momentos, es que, obtuvieron, una patente, de manera oficial, es decir, la aprobación, para un sistema, que permite, mucha atención, convertir, y ofrecer, productos derivados, de criptomonedas, tanto en la bolsa tradicional, como en plataformas, de criptomonedas, obviamente, en el mediano plazo, la aprobación, de este sistema patentado, se dio, por parte, de la oficina de patentes, y marcas, de los Estados Unidos, este 19 de junio, pero, entonces, tal vez, pueden estar un poco locos, bueno, pero, ¿para qué sirve, este sistema, que ellos, han patentado? Estos hermanos, desde hace rato, están con la idea, y tal vez, te has escuchado, estos rumores, ellos han venido, con esta idea, de crear un índice, basado en criptomonedas, como por ejemplo, el que existe, para acciones, por ejemplo, el SIP 500, que incluye, digamos, el rendimiento, de las 500 empresas, más importantes, de los Estados Unidos, o el Nasdaq, que incluye, las empresas, más importantes, de tecnología, entonces, la idea, que ellos tienen, es tener algo similar, pero, en criptomonedas, donde tú, como inversionista, entonces, ya no inviertas, digamos, en una sola criptomoneda, sino en todo un paquete, de derivados, que esté basado, en el rendimiento, de lo que ellos llaman, activos digitales, y pues, este índice, incluiría, como ves aquí, criptomonedas, como el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, entonces, lo cual, pues, llama mucho la atención, de lo que, el progreso, o el avance, que podría tener, el mercado, en los próximos meses, esta es una forma, de hecho, muy común, que tienen los portafolios, grandes de inversiones, de poner a su capital, no solamente, en un activo, en una acción, ya que, pues, eso es, en realidad, muy, muy riesgoso, o quedar como, en una posición, de vulnerabilidad, sino, pues, la idea es, de estos grandes portafolios, es de, invertir, en, en índices, que incluyen, el rendimiento conjunto, de muchas acciones, o en este caso, pues, ya sería, de criptomonedas, como son, por ejemplo, inversiones, que más que nada, son en el mediano, y largo plazo, pues, definitivamente, son muy atractivos, ese tipo de herramientas, ahora, de índices, para mitigar riesgo, y tener, entonces, rendimientos, más predecibles, con tendencias, obviamente, en el promedio, que van a ser alcistas, por ejemplo, este tipo de instrumentos financieros, son muy usados, para los, por parte de los fondos, de pensiones, sí, o también, por las empresas brokers, que lo que hacen es, como tienen un gran prestigio, y gran capital, pues, más bien, invertir, entonces, en índices, puede ser de S&P 500, o de las economías emergentes, o de las economías más sólidas, es decir, existen muchos derivados, muchos índices, en los que ellos, prefieren invertir, porque sienten, que pueden mitigar, mucho más, su riesgo, así que, es por eso, que me parece, que es una gran noticia, ya que finalmente, pues, va a permitir, que a estos esfuerzos, que se han estado realizando, en el mediano plazo, para que los inversionistas, institucionales, que les da, tal vez, cierto miedo, en estos momentos, de arriesgarse, en una sola criptomoneda, pues, ahora puedan tener, esta gran posibilidad, de comprar, el paquete, sí, basado, en todo un índice, de varias criptomonedas, es más, incluso, creo que, los pequeños inversionistas, como nosotros, pues, también vamos a poder, beneficiarnos, y pues, podemos estar muy interesados, en este tipo de instrumentos, ya que, va a ser como una forma adicional, de diversificar nuestro portafolio, es como, como repito, como esa apuesta adicional, que en el mediano plazo, donde podamos ganar, entonces, ahora, con la fortaleza, y el impulso promedio, del mercado cripto, o de un paquete, de criptomonedas, muy bien, esto es todo lo que tenía, para compartirles, en el día de hoy, espero, como siempre, pues, que todo este análisis, y toda esta información, haya sido de gran utilidad, para todos, y pues, como siempre, voy a estar muy atento, a tus preguntas, o comentarios, en este video, o en nuestro grupo público, de telegram, arroba, comunidad, Invemania, ah, y recuerden, si, quieren participar, en la polla mundialista, pues, lo que deben hacer, es compartir, nuestros videos, en tus redes sociales, invitando a tus amigos, a que se sumen, a esta familia Invemania, y luego, mandándome esa foto, o esa captura de pantalla, a nuestro grupo, de telegram, para que ya queden, listos y registrados, recuerda, que si quieres saber, más detalles, de este concurso, pues en la descripción, aquí abajo, de este video, pues voy a dejar, todo el enlace, de la polla mundialista, para pues, que ustedes, ya analicen, todo este tipo de información, muchas gracias, por tu atención, y nos vemos, la próxima semana, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!